Yo no sé qué será lo que pasa Que la vida sin ti se me pasa Cada vez que me hablan de ti Imagino que estás junto a mí No hay nada que exprese, baby Solo sé que me pones high Que no ves que me pones loca Cada vez que tu cuerpo me toca Pienso en ti antes de dormir Sale el sol, te vuelvo a escribir Eres mi amigo, mi amor y mi homie Por eso es que Me pongo a saltar Me pongo a cantar Cuando conmigo estás No paro de bailar Y te confieso que Pensando en ti estaré Dancing in the mirror Singing in the shower Let's see, let's go Singing in the shower Solo quiero tenerte conmigo Y me pongo tan hot contigo Yo por eso no quiero ninguno Solo tú eres mi número uno No, no baby, no Nadie más tiene ese flow Que tú sabes que eres mío Que no voy a dejarte frío Pienso en ti antes de dormir Sale el sol, te vuelvo a escribir Eres mi amigo, mi amor y mi homie Por eso es que Me pongo a saltar Me pongo a cantar Cuando conmigo estás No paro de bailar Y te confieso que Pensando en ti estaré Dancing in the mirror Singing in the shower No hay garantía aquí Pero yo creo en ti Pero yo creo en ti Llévame en tu amor Singing in the shower Si un día estamos mal Vamos a superar Lo que se venga, amor Singing in the shower Y un portal que dirá Contigo quiero estar Porque se siente bien Me pongo a saltar Me pongo a cantar Cuando conmigo estás No paro de bailar Y te confieso que Pensando en ti estaré Dancing in the mirror Singing in the shower Happy mu Megan Laughing You got me singing in the shower La ha de la na ¡Gracias!